No, yo no quiero soñar con tu sombra y tener que olvidarla de día Sé que es difícil, sé que hay peligro también, que es historia prohibida Estás en la otra punta del bar, abrazado a las dudas y a la música fuerte Toda esta distancia de más, puro teatro no más, hasta qué hora tenemos que aguantar ¿Por qué no puedo más, tenerte aquí tan cerca y no poder hablar? Que amarnos con mirada sin poder gritar, es claro que el secreto de este amor Queda entre los ojos y me hace mal, deseando hacer silencio a mí me tiene mal Te quemas esta cárcel de la vez, qué importa si los ven, qué importa si lo pago en otra vida No, yo no quiero soñar con tu sombra y después de esa charla de día Sé que es difícil, lo sé, que hay peligro también, que es historia prohibida Uh, un diluvio de pretextos Uh, hasta qué hora dime, cuánto más habrá que aparentar ¿Por qué no puedo más, tenerte aquí tan cerca y no poder hablar? Que amarnos con mirada sin poder gritar, es claro que el secreto de este amor Queda entre los ojos y me hace mal, deseando hacer silencio a mí me tiene mal Dejemos esta cárcel de una vez, qué importa si los ven, qué importa si lo pago en otra vida Te veo a la salida